Y siempre mirándolo todo, la curiosidad, un universo fascinante, un universo que desde la tranquilidad de las altas cumpres, conduce al pequeño macho montés a ir conociendo también a los miembros de su especie. La ley básica en el mundo en que vivimos, comer y no ser comido. Si no vives como piensas, terminas pensando como vives. Por aquí ha pasado gente que, porque estuvo en un momento determinado, porque tuvo un contacto determinado, después de ruta que ha decidido transformar su historia personal. Realmente sabes que hay pequeñas cosas que tienen una repercusión enorme. Si queremos transformar algo en la realidad, es necesario consumir de otra manera, producir de otra manera, relacionar de otra manera y tener otros estilos de vida diferentes. Es importante que la gente siembre lechugas, porque sabe lo bajo que está el suelo. O es importante que haga pan, porque sabe lo que cuesta hacer un buen pan. Pero eso, a decir, tenemos que hacer todo, pues a veces te lleva a un agobio, que no llegas a nada. Nosotros estamos más por otra vía, que es el producir aquello que somos capaces nosotros y el consumir aquello que producen gente cercana, o bien en el entorno o bien lo más próximo posible. Pues estamos en Amayolas, Amayolas de Abajo, que es un pueblito pequeño de la provincia de Palencia, situado como a 25 kilómetros de Palencia, dirección carretera Santander. Al final de los 90 se inició un proyecto de recuperación de la vida en un pueblo, por decirlo de alguna manera, y de gente que decidimos venirnos a vivir aquí, empezar a trabajar aquí, para vivir como queríamos vivir, pues vivir de una forma mucho más sencilla y mucho más rural. Amayolas en este momento es una realidad, es un pueblo, un pueblo donde hay 25 personas aproximadamente viviendo. Ahora hay otra gente que incluso viviendo en el pueblo no tiene ninguna vinculación con nuestros proyectos. Hay proyectos que son colectivos, es decir, donde lo gestionan varias personas, como es el caso del restaurante y el albergue, pero luego hay otros proyectos individuales como es el tema de la panadería o la huerta o el gallinero de piscina. Nuestro ideal sería que todos nuestros productos que se producen en la finca o en la panadería se pudieran consumir en el patio de Amayolas, es decir, en el albergue o en el restaurante. El patio de Amayolas, podríamos decir que es un poco el piñón central de todo el engranaje. Si hay actividad en el albergue, porque hay gente que come, gente que se aloja, pues eso mueve toda la economía. Entiendo que por eso el proyecto individual siempre tiene que estar vinculado con otros proyectos individuales, con lo cual ya tener una relación y si está vinculado en algunos proyectos de ámbito colectivo, pues mucho mejor. Por eso entiendo que esa simbiosis de unas cosas y otras, o esa coordinación, tiene que darse necesariamente. Lo habitual es unir diferentes actividades para poder sobrevivir. Es decir, vivir solo del campo necesita en estos momentos tener unos niveles de producción enormes, grandes, y eso es muy difícil. Ahora, vivir en el medio rural con actividades de producción en el mundo rural, vinculado con otras historias, sí que es posible. La autosuficiencia no es posible al 100% ni hoy, ni creo que desde hace muchos años. Es decir, porque estamos en un mundo muy interrelacionado, muy globalizado, y nos ha hecho, nos ha generado una serie de dependencias, que es muy difícil prescindir de ellas, y eso necesariamente nos lleva a que no podamos ser autosuficientes. Pero tampoco nos cuestionamos así el 100%, si es decir, vamos a ser autosuficientes en todo, porque al final te agobia. Es decir, en otras, ha habido cosas que hemos decidido no hacerlas, porque preferimos que las haga gente cercana o que está más especializada, incluso en la producción. Hay productos que hemos decidido no cultivarlos, aún pudiendo hacerlos, porque preferimos comprárselo a productores amigos o cercanos. Es posible porque lo estamos haciendo, lo que dice que es posible. Y es necesario, yo creo que si queremos transformar algo en la realidad, es necesario consumir de otra manera, producir de otra manera, relacionarlo de otra manera. Lo propio es vivir en el mundo rural con otros criterios de producción, de consumo, de relación, de todo lo demás. Y entonces, si se plantea eso, sí que es posible. Es decir, porque, por ejemplo, hay costes que, indudablemente, se reducen. Es decir, frente al criterio de que el mundo rural, por su dispersión, genera una serie de costes enormes y no sé y tal, pues no, hay otro montón de cosas que en el mundo rural no son necesarias y que se puede prescindir de ellas y que abaratan también la forma de vida. Así que, por eso, sí que es posible y necesario. El productor ecológico lo que hace, lo primero, es pagar más costes que el productor convencional, porque ya tienes que pagar la tasa de ser productor ecológico, y además para que te lo certifiquen. Claro, el problema de los productos ecológicos en los supermercados es la contradicción. Estás llevando el producto a los sitios donde están los mayores causantes del problema de la cadena alimentaria en este momento, es decir, que son las grandes distribuidoras. Resulta que, después, en esos sitios normalmente, es los sitios donde más caro se vende el producto ecológico. Ya entras ya en una dinámica que rompe uno de los principios fundamentales que nosotros entendemos que debe ser en la producción ecológica y en el consumo ecológico, que es relación productor-consumidor. Y aparte que dependes de las normas del supermercado para el consumo, para el pago, para un montón de cosas. Concretamente, nosotros no estamos por esa línea. Es necesario que crezcan. Y no sé si van a ser la alternativa a los supermercados. Nos han generado una serie de dependencias donde queremos consumir cualquier cosa en cualquier momento y en cualquier época del año. Pero sí que es verdad que es una forma más directa de llevar el producto del productor al consumidor. En mi opinión, lo que tienen que hacer los grupos de consumo es avanzar en la línea de compromiso. Es decir, de compromiso y de relación real entre productores y consumidores. Es decir, hay gente que tiene un compromiso serio, hay gente que simplemente va al grupo de consumo porque consigue cosas que de otra manera resultarían más difíciles. Hay una diversidad grande, pero yo creo que habría que ir avanzando hacia esa realidad. Vamos a ver, nosotros lo hemos dicho muchas veces, para vivir en Amaiolas es muy difícil venir solo. Irse solo, vale, uno se puede ir al monte solo. Me da que aguantaría poco. Nosotros no, nuestro modelo. Nuestro modelo es de planteamiento de vivir junto con más gente y en relación con más gente. Es nuestra forma de entender la vida. Mira, nosotros uno de los proyectos más bonitos y que más tiempo viene durando en Amaiolas es el comedor colectivo. Entonces, la experiencia de comer juntos y la experiencia de aceptar las formas de cocinar de otros, unos mejor, otros peor, y el hecho de que eso se asuma como una cosa con normalidad, pues es una experiencia positiva. Indudablemente hay que hacer concesiones. Es decir, porque, claro, si todos fuéramos excelentes cocineros y hiciéramos maravillas todos los días, pero hay cosas que... Y efectivamente, ahí en la convivencia surgen problemas de relaciones y eso te obliga a solucionarlos cuando es posible y cuando no es posible, pues hay rupturas, como en todos los sitios. Y no se puede tomar una decisión solamente por lo idílico de un día porque has estado en un encuentro, en una fiesta, en un curso que, bueno, sales eufórico y dices, me como el mundo, porque luego el mundo te come a ti. Si vas a un sitio nuevo, yo creo que hay que ir en una actitud bastante humilde y silenciosa. Eso para empezar. Segundo, conocer bien la realidad y tratar de valorar todo lo positivo que en esa realidad se da. Que a veces es más de lo que nos parece aunque sea difícil de encontrar. Tercero, estar convencido de lo que se quiere hacer. Eso es lo primero. Es decir, lo importante es hacer aquello que quieres hacer. Y si tú estás convencido de que quieres hacer una cosa, lo vas a poder hacer. Mi nombre es Melitón López Martín, para no dejar a la madre ni al padre. Soy maestro jubilado desde hace tres años y llevo en Amaiolas pues desde el 98 viviendo y trabajando en el proyecto de Amaiolas desde que se inició. Si quieres vivir con coherencia y decir, pues mira, yo quiero vivir como pienso, alguien me decía, me dijo en una ocasión un aforismo que yo creo que es muy verdad. Si no vives como piensas, terminas pensando como vives. Si te fijas en la naturaleza, las cosas pequeñas son las que te expliquen todo. Y las cosas que hacen las mayores transformaciones son las cosas pequeñas. Yo no sé si es mariposa o qué, pero realmente sabes que hay pequeñas cosas que tienen una repercusión enorme.